Hola, es un gusto saludarles. Mi nombre es Claudia Gilardoni, soy la directora de bibliotecas de la Universidad de Olfugañez. Quisiera contarles en esta oportunidad que tenemos una gran red de servicios y recursos de información disponibles para ustedes. Bien, iniciando en primer lugar con una colección de más de 124.000 títulos de libros a los cuales pueden acceder a través del catálogo de biblioteca disponible en la página web. Además de eso, tenemos acceso a una gran variedad de bases de datos especializadas por disciplinas y también algunas que son de interés transversal. A través de estas bases de datos también puedes descargar capítulos de libros, artículos, paper, simulaciones, juegos de rol, etc. También contamos con una red de servicios orientados a ayudarles a que aprendan a sacar provecho de la información que tenemos para ustedes. Estos son talleres de inducción que se imparten en cada biblioteca. Como les comentaba, disponemos de tres bibliotecas, dos de ellas ubicadas en Piñalolén. En cada una de estas bibliotecas hay referencistas que también los pueden ayudar y orientar a buscar información específica para sus estudios, sus trabajos o para cualquier interés que puedan tener. La tercera biblioteca está ubicada en Viña del Mar. Les invito a que por favor accedan a nuestros servicios, visiten la página web de Biblioteca. Allí podrán encontrar el personal que trabaja en cada unidad, así como también los anexos, los correos electrónicos y otros datos de contacto. Muchas gracias y espero verlos pronto en la biblioteca. Hola, soy Axel Catalan, referencista de las bibliotecas de la Universidad de Olfibáñez. Te voy a contar sobre los servicios de las bibliotecas que se encuentran a disponibilidad de toda la comunidad de la UAI. Actualmente, contamos con tres bibliotecas. Dos en Piñalolén, de pregrado y de posgrado, y una en Viña del Mar. Bueno, estas tres bibliotecas trabajan de manera conjunta. Tú puedes solicitar un libro en cualquiera de ellas e ir a retirarlo a la biblioteca que te quede más cercana. Igualmente, puedes devolver cualquiera de estos libros en cualquiera de estas bibliotecas sin ningún problema. Uno de los principales servicios es proporcionar acceso a la colección. En este sentido, brindamos todas las herramientas y todo el apoyo para que puedas conocer la colección a través de nuestro catálogo en línea, facilitando, a su vez, la posibilidad de realizar desde tu casa o desde el lugar que tú quieras, por ejemplo, la reserva o la renovación de los libros en línea. Asimismo, con objeto de mejorar tu experiencia de lectura, en todas las bibliotecas podrás solicitar en préstamo dispositivos Kindle, los que otorgan acceso inmediato a más de mil títulos de literatura académica y también recreativa. Encontrarás libros orientados a apoyar tus procesos de aprendizaje académico y de investigación, como también bestsellers, libros sobre ficción o poesía. Por otro lado, uno de nuestros principales servicios apunta a apoyar la formación de usuarios autónomos en el uso de información, capaces de desenvolverse ampliamente en diferentes bibliotecas. Para ello, contamos con diferentes tipos de talleres, entre los que pueden ser personalizados u especializados en bases de datos, para así dominar la búsqueda y recuperación de información, o también talleres de inducción en biblioteca, si deseas aprender cómo sacarle el máximo provecho a los recursos y servicios que tenemos para ti. Estamos comprometidos con apoyar tu quehacer académico en la universidad. Para ello, contamos con uno de nuestros principales servicios, Referencia, el cual está orientado a atender consultas y solicitudes de información a todos los usuarios de nuestras bibliotecas. Este es un servicio personalizado, donde te brindaremos asistencia en diferentes requerimientos sobre cómo utilizar la biblioteca, mostrarte diferentes formas de cómo buscar y encontrar información que estés necesitando, o simplemente resolver dudas o consultas sobre temas específicos. Las bibliotecas OI tienen como objetivo proporcionarte todos los recursos que tú necesitas para los estudios. Sin embargo, también te alentamos a que conozcas otras bibliotecas y aproveches al máximo lo que estas ofrecen. Por esta razón es que proporcionamos el servicio de préstamo interbibliotecario, el cual podrá solicitar materiales que pertenezcan a otras bibliotecas de otras instituciones con las cuales mantengamos convenio. ¡Nos vemos en Biblioteca! Hola, soy Isabela Bedorapo, jefa de Biblioteca de Pregrado. Desde las Bibliotecas OI estamos preocupados de generar proyectos innovadores que tengan impacto en la comunidad universitaria, contribuyendo al aprendizaje y al desarrollo de competencias en la formación de los estudiantes. En esta línea, el proyecto English Corner acompaña a nuestros usuarios brindando acceso a literatura en inglés, así como también a ediciones bilingües que están en inglés y en español. El principal objetivo del English Corner es fortalecer las habilidades idiomáticas y comunicacionales en una segunda lengua. El proyecto contempla dos etapas. Actualmente está disponible para toda la comunidad UAI a través del sitio web de la biblioteca www.bibliotecas.uai.cl Allí hemos dispuesto una selección de títulos que son parte de la oferta del English Corner. Cada título está enlazado al catálogo en línea, donde es posible ver la disponibilidad y realizar la reserva para solicitar el préstamo en tu biblioteca más cercana. En una segunda etapa, en todas las bibliotecas de la Universidad Adolfo Ibañez, se encontrará un rincón destacando y facilitando el acceso a esta colección. Las temáticas que recoge el English Corner son, en general, novelas, cuentos, poesía, ensayos, así como también títulos que invitan a perfeccionar el idioma y a conocer más de la desincrasia chilena, como por ejemplo, autores chilenos traducidos al inglés o en versiones bilingües, diccionarios de chilenismo, títulos para conocer Chile desde su historia, su arquitectura y su biodiversidad. Finalmente, son más de 200 títulos que se encuentran disponibles tanto en formato físico como en formato electrónico a través de las Kindle que puede solicitar en cualquiera de las tres bibliotecas UAE. Nos vemos en la biblioteca.